A quien pido un fuerte aplauso, Fernanda López. ¡Gracias! ¡Buenos días, colorados todos! ¡Buenos buenos días, colorados todos! ¡Buenos días, colorados todos! ¡Qué alegría estar acá de nuevo! En la sala de la convención de la Casa del Partido. Creo que hoy es un día en el cual, colorados todos, estamos muy contentos. Estamos muy contentos porque vamos a... A recordar, vamos a homenajear y le vamos a dar el nombre a la sala de la convención del presidente Jorge Valle. El presidente Valle se nos fue en un momento de la vida que todos sentíamos que tenía tanto para darle al país, de la manera que estaba hablando y recorriendo y tanto para darle al partido. Pero qué bueno que también, a lo largo de lo que es la vida de cualquier ser humano, sentimos la tranquilidad y, por qué no, la necesidad, la ha recordado con alegría, con entusiasmo. Y con eso como Ir lo definió, de manera excelente a la hora de despedirlo en el cementerio central, nuestro compañero Luis Guillermo, con ese hombre hincha del porvenir, que lo caracterizó en lo que fue la acción de su vida política desde el comienzo hasta el final. Pero también todos hoy vamos a recordar este día de manera muy especial porque estamos inaugurando la sala de la convención. Estamos inaugurando esta casa, este salón que es el más importante que tenemos, que tiene una historia rica, que tiene una historia, yo diría, de gran parte de la construcción del país.